¿Qué es el programa de atención de la conducta suicida en el menor? Hoy tengo el placer de entrevistar al doctor Francisco Villar. Francisco es psicólogo clínico. Francisco en 2013 impulsó y lideró el programa de atención de la conducta suicida en el menor y desde entonces ya lleva casi una década trabajando en San Joan de Déu. El motivo de este encuentro y de esta breve charla es la reciente publicación del primer libro de Francisco Morir antes del suicidio, prevención en la adolescencia que es un libro que espero y deseo que tenga mucho éxito por el valor que tiene, por todas las cosas que nos cuentas aquí y sobre las que me gustaría que ahora conversásemos un poquito más. Francisco, una de las primeras preguntas que quería hacerte para romper el hielo es ¿Por qué o qué te motivó a escribir este libro y a quién crees que va dirigido? Bueno, muchas gracias por la amable presentación y bueno, empezamos con una pregunta bastante difícil. Si tuviera que resumir en una sola palabra el motivo de por qué escribí el libro yo creo que al final tendría que decir que era porque era útil y no sé si atreverme a decir que incluso necesario. Como bien dices, en 2013 me piden que organice la atención monográfica a la conducta suicida del menor en San Juan de Déu y se me presenta como un reto muy impactante. Y de todo lo que pensaba yo que era el suicidio en el momento que enfrenté esta problemática lo que me queda es eso, que es una realidad muy impactante. Pero muchas de las cosas que he ido aprendiendo en este camino me han como desmontado lo que yo pensaba que sabía y me han permitido ir conociendo e ir aproximándome a la realidad de una forma cada vez más, como te diría, más clara. A lo largo de mi formación había una cosa que siempre me gustaba mucho que me decían y es que siempre me decían, en terapia si no puedes explicar lo que estás haciendo en el camino, en un taxi al aeropuerto, no se lo puedes explicar al taxista y no te dice si te he sentido lo que dices, es que no sabes lo que haces. Y con el suicidio la sensación que tenía era esa, o sea, era que bajo aquella explicación de algo multicausal, multifactorial, multimulti con 50.000 factores de riesgo, era como imposible enfrentar una realidad así. Esto te lleva a eso, a enfrentar un día a día y intentar como buscar todas las explicaciones en lo que había escrito, que en aquella época, también te lo tengo que decir, era bastante menos de lo que ahora, porque es una necesidad, yo te diría, que me he sumado a una necesidad como social, o sea, ha habido como un cambio en la sensibilidad del suicidio y nada, acaba yo de esto. Entonces yo, si tuviera que resumir, tenía que escribirlo, había que escribirlo porque es lo que me hubiera gustado saber antes de enfrentar esta realidad y ahora lo que quería comunicar con todos. Perfecto. De hecho, si no me equivoco, tú has investigado muchísimo en el suicidio, haces un esfuerzo en tu libro de conceptualizar qué es el suicidio en el capítulo 2 y en el capítulo 3 incluso hablas de toda una serie de teorías que explican cómo se puede llegar a la conducta suicida. Mi pregunta es, tú ya has dicho que al principio se sabía mucho menos, pero si ahora ya tenemos un poco más claro el marco conceptual del suicidio, incluso hay estudios que hablan de estos factores de riesgo, de protección, tú has hecho muchos de estos estudios incluso, ¿por qué sigue siendo tan difícil desde tu perspectiva prevenir el suicidio? ¿Por qué seguimos con este número, con estas cifras tan dramáticas de casos por suicidio? No solo en España, sino mundialmente. Bueno, yo creo que en parte, o sea, uno de los motivos es precisamente esto, que algunas de estas teorías de última generación ya tienen 6 o 7 años, o sea que ya es un tiempecito como que podrán llegar al acceso a todos. Pero la verdad es que en el suicidio sigue habiendo como toda esa parte de tabú o de rechazo. Yo mismo tengo que reconocer con cierta vergüenza que en el momento en que me propusieron afrontar esta realidad, esta situación, tuve mis miramientos. O sea, si hubiera hecho una lista de las cosas que me gustaban hacer, pues a lo mejor no hubiera entrado. ¿No sería tu prioridad esta? No hubiera sido mi prioridad. De hecho, cuando me lo plantearon, claro, al final acabas en aquello de que nosotros no venimos aquí a hacer lo que nos gusta ni lo que queremos, venimos aquí a hacer lo que es útil y necesario. Y la necesidad era evidente que estaba. El libro también me ha dado un poco la oportunidad de captar un poco, porque yo pensaba que uno de los motivos también por lo que lo escribí es porque yo pensaba que la gente no se comprometía y no ayudaba porque cuando le pedíamos ayuda a la gente, le pedíamos que se implicaran otros agentes, le decíamos que esto era dificilísimo. O sea, es como ayudarnos, pero esto es tan difícil que es imposible de abordar. Claro, de esta forma es imposible que podamos. Esto al final me ha quedado como una impresión propia, pero que con el libro también me ha pasado la segunda parte de la historia que no veía tanto, porque era un poco como responsabilizarnos a nosotros. Si no nos explicamos bien, no podemos pedir que nos ayuden. Pero desde la publicación del libro, la acogida en determinados sectores, pues eso, me vuelve a poner como de frente el rechazo que tiene la sociedad. Ha llegado gente a decirme que le ha pasado la referencia del grupo a un grupo de amigos, gente de cuarenta y pico años, con hijos, con todo, y que la gente en la reacción era no, 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 es que esto no me interesa, estas cosas no me interesan. ¿No me interesa o me asusta? Quizás más miedo que rechazo. Yo creo que debe de, el que no tema la muerte y sobre todo la muerte de la adolescencia, pues o sea, es un tema que no se puede ni, o sea, los padres prefieren pensar que están llamando la atención los chicos, claro, o sea, pensar en la muerte de tu hijo es algo que, pues que es inconcebible, o sea, no puede entrar. Pero claro, esto los deja en esa soledad y en ese riesgo, ¿no? Que precisamente es lo que vamos como un poco como viendo. Al fin y al cabo en este libro que he visto, yo cuando llego al hospital por la mañana me encuentro una familia que tiene que afrontar la realidad de que su hijo ha intentado suicidarse. Y a partir de aquí empezamos a situar, a contextualizar el suceso en la narrativa vital de la persona y a intentar entender cómo la persona llega hasta aquí. Y siempre hay una explicación, siempre. O sea, no es una cosa de aquello que, ay, de repente se le ocurrió o de repente saltó esto. Siempre hay un relato donde poder entender la realidad del suicidio. Un relato que muchas veces ha estado dicho, ya no te digo por la dificultad que hay de intentar como, no sé, como descubrirlo, es que tapado activamente. O sea, hay chicos que me han llegado a decir, pues eso, o sea, que es que, bueno, que lo habían dicho a los padres, que lo habían tal, que incluso habían llegado a amenazar y sabiendo a los chicos que, bueno, que si lo tenían que hacer que lo hicieran bien. Ningún padre quiere eso para su hijo, pero es que directamente no te lo puedes imaginar. O sea, pero estamos en otro ámbito. O sea, no es como cuando tu hijo te dice, me voy de casa y tú le dices, ahí te ves la puerta. Entonces, el miedo de la muerte por suicidio no es una cosa que yo quiera como apaciguar. Fundamenta mi día a día. O sea, yo convivo con él y acompaño a las familias a superar este miedo. No a superarlo, a afrontarlo, pero con el miedo todavía. O sea, la preocupación tiene que estar. De hecho, tras leer tu libro, una puede darse cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer como sociedad. Tanto en la segunda parte, sobre todo del libro, donde haces especial mención. De hecho, les dedicas un capítulo a la familia, a los iguales, relaciones sentimentales, incluso al colegio, donde das pautas muy interesantes de cómo los diferentes agentes sociales en contacto con estos menores pueden ayudar, pueden contribuir desde este sentido de responsabilidad, sin perder este miedo. Pero das muy buenas pautas, herramientas, cosas muy sencillas que pueden hacerse para que entre todos empecemos a tratar de cambiar esta realidad. No sé si es posible girar estas cifras, pero sí estar más cerca de esto y perderle un poquito el rechazo que comentabas. Después de escribir todo esto, ¿tienes la sensación, y esta sería mi pregunta, de que ya se está haciendo lo suficiente para que mensajes como el tuyo de este libro lleguen a la sociedad y que estemos más sensibilizados, que nos sintamos un poquito más preparados para acercarnos a esta realidad? ¿Crees que se está haciendo lo suficiente o todavía quedan cosas...? Bueno, yo tengo que reconocer, es verdad que no me conformo con nada y creo que las cifras todavía están... Nosotros no tenemos que doblegar la curva, tenemos que doblegar la recta, porque esto es una continuidad. Y desde luego, las cifras demuestran que todavía no hemos hecho suficiente. Pero tampoco me pondría en la parte como de que no se está haciendo nada. Hay muchas iniciativas que se están haciendo muy interesantes. Prueba ello es esto, ¿no? El propio libro. Han habido muchos avances, de verdad, del conocimiento acumulado, y ahora de lo que se trata es de que se pueda un poco generalizar. Y sí, todos podemos hacer algo por el suicidio. De hecho, es que o nos implicamos todos o esto no lo puede resolver alguien por sí solo. Nuestra parte, yo creo que, bueno, como mínimo yo me doy por satisfecho en el sentido de decir, mira, yo como mínimo la explicación os la doy, la explicación sencilla, aquí lo tenéis a vuestro acceso, ahora se trata de que vosotros lo cojáis. Es una realidad que está impactando a mucha gente y que ahora mismo, con todo lo de la pandemia y todo, nos está poniendo a todos en... O sea, que está sensibilizando, yo creo que de la peor forma que se puede sensibilizar, que es que incrementando el número de afectados. Pero no puedo ser como... O sea, tengo esperanza, tengo esperanza. Creo que un cambio se está dando y se está produciendo y se va a dar. Y se va a dar. Pero hasta ahora ha sido suficiente. O sea, es una tarea que teníamos pendiente. Hemos vivido mucho con los mitos, ¿no? De hecho, tú le dedicas un capítulo, el primer capítulo, a los mitos. Y no sé si destacarías alguno que es el que encuentras más reiteradamente, ¿no? En tu día a día, en tu práctica o alguno que te llegue de tu mismo entorno, ¿no? Ajeno al tema de la salud mental, que creas que es el más difícil de desmontar o el más difícil de pelear. Pues mira, está el capítulo de los mitos y está en el primer capítulo y es un capítulo que yo no quería dedicarle ni un minuto. O sea, que es que yo no quería ni que estuviera en el libro. Y al final ha tomado como... Se ha ido haciendo hueco por sí mismo, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo creo que todo el esfuerzo que se ha hecho por intentar desmontar los mitos no nos ha dado los resultados que teníamos. Por lo que digo, o sea, tú no le puedes dar... O sea, los mitos tienen una utilidad. Y mientras que nosotros no seamos claros a la hora de poder transmitirle a la sociedad, a cada agente social, lo que ellos pueden hacer para prevenir el suicidio, ellos algo tienen que hacer. Porque es verdad que la realidad sí que te la vas encontrando. Entonces, para afrontarla tienes que hacer algo. O tienes alguna información rigurosa que te ayude y que pueda acabar reduciendo las tasas. O te inventas algo porque con esto uno tiene que sobrevivir. Yo los mitos ni los pondría. Ahora, una vez puestos como denuncia de a dónde tenemos que llegar, creo que todos se desmontan con eso, con una explicación clara. Y los que más me preocupan o los que más me impactan son los que más tranquilizan. O sea, por ejemplo, aquello de que la persona que habla de suicidio no se matará, y se me parece que deja a la persona ya en la absoluta. O sea, ya es que no me hacen ni caso, te dejo a un lado, pido ayuda. Y ya directamente por el hecho de pedir ayuda no te hago ni caso. Este es el peor. Si tuviera que hacer una gradación, uno que no me molesta tanto es el pensar que el suicidio solo pueden prevenir psiquiatras y psicólogos. Porque no siendo cierto, como mínimo te orienta a alguien que te pueda ayudar. Entonces, mira, yo no te puedo ayudar para esto porque esto solo hace... O sea, como mínimo abre vías de ayuda. O sea, pero desde luego cuanto más tranquilizador es el mito para el que lo utiliza, más peligroso es para la persona que está en riesgo. Has dicho que el capítulo de los mitos es uno de los que menos te gusta que esté en el libro. Me gustaría preguntarte cuál es el capítulo que te ha hecho disfrutar más, escribiéndolo, explicando, contándonos en el libro. Yo disfrutar, o sea, disfrutar, disfrutar, creo que es una palabra que no utilizaría para esto porque mi práctica clínica diaria es dura y escribir el libro ha sido duro. Yo más bien hablaría a lo mejor de satisfacción. ¿Por qué? Porque es una sensación de cumplir un compromiso. Hay muchas cosas que... El tiempo de llegado a este libro ha salido de cosas también bonitas que ya no volverán. Disfrutar no, pero a mí entender, para mí mismo, en la propia práctica clínica, yo el proceso de cómo una persona llega al suicidio, eso me pareció fundamental. Cuando empecé yo ni siquiera estaba publicada la teoría, hablé de la teoría de los tres pasos. Y a mí, verdaderamente, me ayudó muchísimo porque venían de todos los conceptos específicos, el dolor, la desesperanza, o sea, como algunos conceptos, Joyner ya hace un cambio brutal y te estructura la teoría interpersonal de suicidio, que ya empieza a vislumbrar una teoría de un proceso de cómo una persona pasa de la ideación al deseo y a la muerte por suicidio. Entonces, todos estos procesos que son los que nosotros tenemos que intervenir, fueron, yo creo que es el capítulo, desde luego, el que, como mínimo, en mi práctica clínica diaria, el que más me ha ayudado porque me marca los objetivos que yo tengo terapéuticos. Entonces, con la teoría de los tres pasos, claro, con la de Joyner, ¿qué nos pasaba? Que nos faltaba el componente del dolor, que está demasiado presente, o sea, que está demasiado presente en la práctica clínica. Parecía que había ahí como una especie de protesta con su antecesor, con Snapeman, pero bueno, con la teoría de los tres pasos todo esto se resuelve. Para mí es el capítulo como esencial. Yo creo que es un capítulo un poco difícil porque requiere de un esfuerzo, pero te he dejado una pregunta por responder en la primera parte, como habías hecho una muy difícil, que era porque has escrito el libro, me he centrado en esa y me he olvidado la de a quién va dirigido este libro. He tenido diferentes sorpresas una vez que se ha publicado. Algunas desagradables las he explicado, el rechazo este de alguna gente, pero algunas han sido sorprendentes. Hay gente que se ha comprado el libro y se ha leído el libro porque me conoce personalmente y no tiene nada que ver con el mundo académico, con el mundo de la psicología. Y hablan conmigo de la problemática del suicidio y me dicen, me ha encantado aquello, me ha encantado lo otro. O sea, yo creo que hemos conseguido entre todos hacerlo accesible a cualquiera. Porque te hablo incluso de mi tía. O sea, me estaba hablando del suicidio de una manera que era sorprendente. Y me hablaban de eso, de la claridad con la que está explicado, de la claridad con la que está, de cómo se puede entender. Así que yo diría que el proceso es fundamental para cada uno orientar el objetivo y así por cogerle un poco de cariño toda la segunda parte en lo que se recoge toda la experiencia real. Un poco que se ejemplifica cuál es la realidad. Y todos esos te apuntan y te ayudan a poder orientar. Yo creo que te sitúan en cómo puedes tú hacer para intervenir y para romper el proceso. Pues celebro que haya tenido esta buena acogida entre diferentes públicos porque creo que es una parte muy importante de que tenga éxito esta publicación. El hecho de que a través de un mensaje tan duro, tan difícil de digerir, podamos un poco generar estos pequeños cambios en todo, sea a nivel de conocimiento, de sensibilización, de empoderar a través de dotar de estas herramientas para acercarse con una mirada un poco menos temerosa, sin perder ese respeto que decíamos. Francisco, ¿qué te gustaría que recordasen de tu libro una vez una persona lo acabe, cierre sus páginas? ¿Qué mensaje, qué idea clave, fundamental te gustaría que permaneciese en la mente de tus lectores? Si consigo que la persona cuando cierre la última página diga vale, ya sé de qué va esto. Si me encuentro con una situación así en mi ámbito, en mi entorno, en lo que sea, sé cómo poder actuar, sé cómo poder acompañar a un chico en estas situaciones, solo con la sensación de que entiendo que es esto del suicidio, con esto me daría más que por satisfecho. Perfecto. Una última pregunta, un poquito personal, también difícil como la primera que te hacía. Después de todos estos años de experiencia trabajando con estas familias, con estos chavales, chavalas que acuden en estas situaciones tan impactantes, tan dramáticas, ¿ha cambiado alguna cosa en ti a nivel profesional tu abordaje del sufrimiento humano? ¿Has notado algún tipo de evolución o incluso a nivel personal? Es imposible que no te cambie algo así. Yo me comprometí a entrar en esta realidad casi firmando un contrato personal de que en cinco años lo dejaba. O sea, fue como, imagínate, para poder entrar es como ver la salida para poder entrar. Claro, yo intenté leer mucho y prepararme y leerlo todo. Cuando tú llegas a una habitación de un hospital y te dicen tienes que atender a esta familia y llegas a la UCI. ¿Situaciones duras? Pues si tú llegas allí y te encuentras eso, un chico de 13 años y un padre dándole la mano, tú sabes que eso no puede pasar. O sea, tú sabes que eso no puede pasar. Y eso es lo que motiva y lo que impulsa y lo que te da fuerza para todo. Y los ratitos esos que, cuando te hablo del tiempo que le he quitado y todos esos ratitos que yo les pido ni siquiera prestados. O sea, porque no tienen todavía conciencia para prestarme. Pero todos estos ratitos que yo les quito a mis hijos de papá, o sea, los pongo aquí y esto me da sentido. Porque esta realidad no debería estar. Te he avisado que era una pregunta difícil. Bueno, no me esperaba tanto. Es obvio que lo es porque es muy difícil, como tú dices, ¿no? El entrar en una realidad tan íntima, tan dolorosa, tan difícil, tan ajena a ti, ¿no? Y en realidad tan cercana una vez te metes ahí y, como tú dices, te hacen ese espacio para poder cambiar alguna cosita. Y es imposible que no te cambie. Y yo creo que muchos de esos cambios, muchos de estos momentos, de estos aprendizajes están recogidos en este libro. Para mí ha sido un gustazo el poder leerlo, el poder ver, bueno, que ha salido a la luz, ¿no? Fruto de tantos años de trabajo, de tu buen hacer profesional, de tu sensatez también, no solo profesional, sino a nivel personal, abordando todo este tipo de situaciones. Y por mi parte, Francisco, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla y por habernos regalado esta joya, morir antes del suicidio, que, como he dicho al inicio, deseo que tenga muchísimo éxito y hasta teniendo muy buena acogida. Seguro que tendrá una larga vida esta publicación, así lo deseo. Y no sé si te ha quedado algo en el tintero, Francisco, no sé si va a haber una segunda parte o si todo está dicho aquí. Bueno, y la parte del compromiso de... que estoy también trabajando en ella porque esto es como infinito y de alguna manera esto también te ayuda a digerir lo que haces y a enfrentar el día a día. Así que yo creo que la siguiente será un poco compartir un poco con la gente la intervención, compartir con ellos lo que hago yo en mis espacios. Pero eso sería, pero yo creo que del suicidio para cualquiera poner en marcha sus actuaciones, con este tiene más que suficiente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a Gertes Editorial por la invitación y por darnos la oportunidad de hacer esta entrevista y hablar un ratito del primer libro de Francisco Villar, Morir antes del suicidio, prevención en la adolescencia. Gracias. 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 Gracias.